Yo sé bien que me quieren tumbar Pero nunca los voy a dejar Mi rifle no perdona y está Más contento desde que no estás Voy fumando a Mari, Mari En el Ferrari, Tari Y por Miami o Cali Se ven las Cadiz, Cadiz Voy fumando a Mari, Mari En el Ferrari, Tari Y por Miami o Cali Se ven las Cadiz, Cadiz Y por Miami 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 And we're back We're back on the main trip We have made it to another adventure We made it to where we at? Cabo San Lucas We didn't make a proper intro Because we were starving Right? And we're hungry We just got our room We got here a bit early But we went to go eat Relax Trina is already outside Enjoying the view Let's see what she do Let's see what she do And we're hungry Bye 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 DP Y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!